Bueno, como todos ustedes ya me conocen, mi nombre es Omar Erazo, soy cantautor hondureño, aquí adoro con Josué Martínez. A petición de mucha gente que me ha escrito que les gustaría saber un poco más de mi música, entonces hemos grabado estas canciones para ustedes y hice así con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! Siento soy capaz y coincidir contigo y veo pasar tu rabia por el tiempo, mis ojos manchitar a causa de un desespero. Solo sé que no fuiste a escapar de amarme. Solo sé que no fuiste a escapar de amarme. Y no es verdad, cambiamos y no somos, no somos y cambiamos. Fingir ya no es opción y veo pasar tu rabia por el tiempo, tus ojos manchitan a causa de un desespero. Solo sé que no fuiste a escapar de amarme. Solo sé que no fuiste a escapar de amarme. Solo sé que no fuiste a escapar de amarme. Solo sé que no fuiste a escapar de amarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!